Aztele.tv Es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, de volar, tú lo podrás lograr, con tu traición no sigue tus convicciones. ¿Qué es la educación emocional para nuestros hijos? Bien saben que son las que más sirven en la vida, porque ante esto, el plano académico, el plano del conocimiento, no de uno mismo, sino el conocimiento de las cosas, pues queda en segundo término. Lo que tenemos que de verdad motivar, impulsar, desarrollar en nuestros hijos son estas habilidades emocionales. Y por eso vamos a estar hablando hoy con la psicoterapeuta Olga Gallegos Navarro. Ella es comunicóloga, se ha metido en todos estos temas de mindfulness, los ha aplicado con sus técnicas para los chavos. Ya ven que ahora tienen muchos problemas de atención dispersa y uno dice, bueno, ¿por qué? Si nosotros no estábamos tan distraídos cuando éramos chiquitos. Hay muchas cosas, muchos factores que están interviniendo en la educación actual de nuestros hijos. Así es de que de todo esto vamos a estar hablando con ella. Les doy la más cordial bienvenida. Hola, Olga. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu invitación. Me encanta que estés aquí porque uno de los temas que propician más autonomía, creo yo, es el conocimiento de uno mismo, de saber cómo son tus reacciones, cómo te estás comportando. Y si nosotros nos los aplicamos a nosotras mismas, todo lo que va a decir Olga, y lo sabemos introducir en el campo mental y emocional de nuestros hijos, va a ser muchísimo mejor. Déjenme contarles un poquito de ella. Como les decía, es comunicóloga, también es licenciada en educación preescolar, es máster en psicopedagogía clínica, instructora en mindfulness para niños y adolescentes, especialista en educación emocional, tiene un diploma de teachers, tiene muchos años de experiencia en educación infantil. Bueno, a pesar de su edad porque es bien joven, directora de diversas escuelas y asesora educativa, es propietaria y directora técnica y académica de Ludokids Kinder durante 13 años y tiene algo que se llama y que me parece así como un nombre muy padre, que es esto de Dragonfly. Ya nos dirá qué es esto. Entonces, bueno, todo esto, todas sus certificaciones, conocimientos, licenciaturas, másteres, nos da como que mucha confianza y sobre todo el trato con los niños que ha tenido durante tantos años y con los papás de los niños, nos da mucha confianza para de verdad escucharla con mucha atención y aplicar en nosotros mismos todo esto que nos va a decir. La primera pregunta, y es uno de los temas que tú nos estás poniendo sobre la mesa, Olga, es que hay muchos factores externos que actualmente están incidiendo en la educación de los chavos. Así es, Julieta. Te cuento un poquito cómo es que llego a este proyecto de Dragonfly, emociones en conciencia. Después de muchos años de estar con niños, con los papás de los niños y con los maestros de los niños, que son como los tres frentes que en este proyecto hoy intento abarcar, me di cuenta que, híjole, el 95% de los factores o de los issues que estaba yo enfrentando con ellos en el camino del aprendizaje eran de índole emocional. Entonces, decidí enfocarme en esta área de las emociones y ver de qué se trataba todo esto, porque realmente los casos en donde hay un tema clínico que hay que atender en los niños es muy poco, el porcentaje es mínimo. De los que están, digamos, con alguna psicopatología que tiene que ver con su cerebro, digamos, con la parte orgánica de su cerebro. La parte orgánica, la parte clínica, algún síndrome, alguna cuestión que atender, que está muy de moda, ¿no? Hay términos que están como sobreusados o que se ha abusado un poquito, como ahora oímos el Asperger, ¿no? Y todo el espectro autista que de pronto se oye tremendamente, este, la atención dispersa, la hipertensión, ¿no? La hiperactividad. Exacto. El déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad, en fin. Oye, y luego que te dicen es que tiene una inmadurez orgánica en su cerebro, en el óvulo frontal, en el óvulo parental, parietal. Oye, pues es que el cerebro se acaba de desarrollar hasta los 25 años. Así es. No esperemos que un niño sea madurito, irá madurando si le ponemos las cosas en orden. Ya lo iremos bien. Exacto. Este, sí se ha abusado de esos términos, sin duda. Este, entonces, es por eso que me meto en esta área, ¿no? Que me especializo en esta parte de las emociones. Este, tomando en cuenta, efectivamente, qué es lo que estamos viviendo hoy. Todos estos factores externos, este, que son una realidad, sin duda, todo el tema de la tecnología, que hoy en día es un factor importante, estamos bombardeados de información, bombardeados de toda esta parte de los medios de comunicación, en un abuso quizá, ¿no? En exceso. También conocemos las bondades, no vamos a satanizar la tecnología, porque también conocemos las bondades que hoy nos da. O sea, sin embargo, se ha tenido un efecto en cómo son los niños hoy y cómo se desarrollan los niños hoy, ¿no? Este, estamos como muy desconectados con nosotros mismos. Oye, lo que pasa es que la tecnología de verdad los hace muy hábiles digitalmente, pero socialmente, en pañales. Luego hay niños que ya no saben ni comunicar. Así es. No saben ni lo que les pasa. Y la verdad es que nosotros los papás tenemos un poquito de culpa en eso, ¿eh? Porque ponemos mucha atención en eso, que nuestros hijos sean los más duchos en la computadora, que conozcan todas las plataformas, que sepan investigar en el internet y demás. Y lo que hay que desarrollar, por lo menos así lo leí una vez, en los niños hasta los 13 años, son las habilidades sociales. Así es. Sí, sí, se está perdiendo. Nos estamos desconectando, primero de nosotros mismos y luego con el otro, porque como estoy en conexión conmigo, estoy con el otro. Llámese hijo, relación en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, en fin. Entonces, sí, 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 hay una parte de desconexión. Nosotros, pues claro, yo soy de otra generación anterior a la tuya, pero nosotros aprendíamos en los libros, en los cuadernos, más de lo que nos enseñaban los maestros y los papás, sobre todo. Más sobre el ejemplo. Y teníamos herramientas como el diccionario, ¿no? La enciclopedia, que estaba llena de enciclopedia en los casos de los papás, bueno, los que teníamos suerte de tener ese conocimiento ahí. Y ahora, la herramienta, pues es el internet, la herramienta son las aplicaciones, la herramienta son los programas educativos, pero también, por supuesto, todas esas herramientas, que es el internet, las redes sociales y todo eso, sirven como medios, no como medios, como para nosotros el diccionario y la enciclopedia, sirven como fines, están metidos en eso todo el día. Entonces, hay que pasar de concebir esto como un fin a un medio. Así es. Hijito, aquí está como si fuera tu diccionario, como si fuera tu enciclopedia. Es un medio que vas a tener ahí, pero no es el fin. La vida no es a través de la pantalla. La vida es con la pantalla en muy pocas ocasiones, pero en la vida real la mayor parte del tiempo. Así es. Sí, es un riesgo y es una realidad que estamos viviendo hoy. Como tú dices, no podemos negar las bondades que sí nos da, ¿no? Es una maravilla que aprietas un botón y de pronto toda la información está ahí, y que nuestros hijos y estas generaciones lo utilizan como una herramienta maravillosa. Sin embargo, sin el abuso, ¿no? Desde los niños de 3, 4 años que estamos viendo los papás que están ocupados, y te doy esto para que te entretengas en lo que yo acabo, X cosa, los mismos padres son quienes están pidiendo de alguna manera que en las escuelas se dé computación en todo, ¿no? Cuando los niños en preescolar deberían de estar jugando. ¿Qué nos estamos brincando en estos pasos? Regando. Así es. Hablando. Poniéndose de acuerdo entre ellos, cada cara. Interactuando, conectando el uno con el otro, por supuesto. Entonces, este abuso ha sido impresionante. Y ¿sabes qué? Que es muy interesante porque incluso, dices, hoy la autoestima de los chavos se mide en likes. ¡Qué horror! ¿No? Si nadie te dio like, pues ya te vas a suicidar, ¿o qué? Sí, sí. Sí hay casos a ese nivel. A ese nivel de preocupación. En el que yo publico una foto, ¿no? Y entonces estoy esperando la respuesta de los demás para ver cómo soy aceptado. En lugar de ser un proceso de autoestima en donde es de adentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro. ¿Me explico? Entonces, esta parte de decir, ¿cuántos likes tengo para ver cómo soy aceptado? Sí, gravísimo. Y sí estamos viendo casos de suicidios en niños desde los 12 años hasta universidad. Acabamos de oír de un caso muy, muy reciente de una universidad muy reconocida, en donde una niña en estas edades de 20 años se suicida. Ahora esto de tener esta accesibilidad a los medios en donde yo estoy en una fiesta como chavo y te tomo una foto en mal estado, por ejemplo, y la difundo y en segundos pico un botón y tu reputación en segundos, adiós, ¿no? Se perdió, puedo desprestigiarte. También para bien, o sea, no quiero satanizar, pero este riesgo que se corre. Esa situación a muchos niños los está aislando. Así es, vivimos aislados. Decir, no, pues mejor me quedo aquí en mi búnker, aquí donde me siento seguro. Así es. Tengo yo una ventana al mundo, pero el mundo no me conoce a mí. Entonces me aíslo. Sí. Es también un riesgo. Uno de los riesgos, sí estamos bien aislados, estamos bien desconectados, estamos viviendo a ritmos acelerados en todo. O sea, yo me pongo a pensar hasta en la comida. O sea, estamos alterando los ritmos vitales de las cosas. Le inyectamos a los pollos hormonas y cosas para que crezcan enormes en segundos porque hay que vender los grandotes y, ¿no? Y luego, ¿por qué a las niñas les baja la regla a los 10 años? Así es. Pues porque están llenas de hormonas. Sus hormonas también se activan. Así es. Entonces es parte de esta aceleración de los ritmos vitales en todo. Y está bien porque a este ritmo tenemos que adaptarnos. El tema es, si me cacho, que estoy viviendo a ese ritmo y qué precio pago por vivir a los ritmos que vivo, ¿no? Tú hablas mucho de esta atención plena, ¿no? Que es como el mindfulness, ¿no? Así es. Fíjate a lo que tenemos que llegar para los niños. Porque antes, si alguien tenía atención plena, eran los niños. Así es. Tú no podías distraer a un niño que estuviera jugando cánicas con sus amigos para llamarlo a comer. Porque te decía, bueno, pues, ¿qué te pasa, mamá? ¿No estás viendo? O sea, ni te hacía caso. Sí. Se metían tanto en lo que estaban haciendo. Y claro, y ahora hay que decirles a los niños, ten conciencia plena. Estate en el presente. Sí. ¿También en eso se ha alterado? Todo. ¿La dinámica familiar? Hay demasiados distractores, ¿no? Antes quizá eran las canicas, la rayuela, estos juegos, ¿no? Que con cualquier cosa nos entreteníamos, es la realidad. Y ahora hay tanto que no sé ni qué escoger. Hay demasiadas opciones. Y eso, obviamente, entramos en esta cuestión de, este, no me puedo centrar en una sola cosa. Ni en el salón, ni en el juego, ni en la vida, ¿no? Eso les da inseguridad a los chamacos. Los confunde, los pierde, ¿no? Los niños no tienen como este encuadre, este entorno seguro, estos límites, este, esta forma que teníamos nosotros de, pues, no hay tantas opciones, ¿no? Antes tu mamá te decía, este, te pones esto hoy. O no hay de piña, no hay agua de piña hoy. Exacto. Ahí es sandía. Si quieres. Tantana. ¿No? Y si no, pues ni hablar, no hay agua, ¿no? Este, ahora es en esta nueva relación de papás e hijos, sobre todo los papás de estas generaciones como los millennials y tal, en donde te abro tu closet y tú escoge, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices. No saben ni qué elegir. Exacto. Entonces. Se empachan, ¿no? Son como niños empachados. Demasiado. Demasiadas opciones, demasiado estímulo. Entonces, el abrirle estas posibilidades al niño en una edad en donde no está listo para decidir es muy complicado. Si yo a mi niño de preescolar lo enseño o le hago pensar, creer de alguna forma que sí puede decidir, pero dentro de un contexto controlado, por ejemplo, yo le saco tres mudas de ropa y le digo, ¿qué te quieres poner hoy? Pero dentro de un contexto controlado, ¿no? Oye, a mí me ha pasado mucho con niños que les preguntan, ¿qué quieres, a dónde quieres ir? Ay, que me pongo guapa, ¿no? Como tía y entonces, a ver, ¿a dónde quieren ir? A mí misma hija, que ya tiene 27 años, pero que crecí un poco todavía con este rollo. Ajá. No saben. O sea, no saben lo que quieren. Ajá. Es que no sabemos si ha tomado un helado o que nos lleves al cine o que mejor nos quedemos viendo las caries aquí o que no saben qué hacer. Es complicado tomar decisiones y aprender a tomar decisiones en un contexto así, ¿no? De tanta libertad, de tantos estímulos. De tantas opciones. De tantas opciones. Entonces, en esto del mindfulness, que regresamos a esta parte de poder tener la atención puesta, la atención plena, estar presentes, estar conscientes, estar aquí y ahora. Por ejemplo, ¿qué les dices a los niños que los tienes en terapia o en Dragonfly para que se centren, para que tengan esa conciencia plena? Lo cual significa que pueden desarrollar autonomía. Por eso estamos hablando de estos temas. Porque en esto de la educación emocional es donde dan los primeros pasos los niños para luego ser independientes. Pero si tú quieres ser autónomo, tienes que construir tu seguridad, tu confianza en ti mismo, tu autoestima. Pero si con todos estos factores externos, que muchas veces nosotros no podemos controlar, pues es más difícil que lleguemos a una cierta edad, digamos, en que seamos autónomos, en que nos gobernemos a nosotros mismos. Y qué mejor para los papás, ¿verdad?, que nuestros hijos cuenten con nuestra seguridad, para que dada el tiempo de, digamos, a volar, a volar, porque ya eres autónomo, porque ya sabes decidir. No, es que formemos niños libres, responsables, con la autoestima bien puesta para que vuelen solos, que tengan todas estas herramientas de vida, justamente. ¿Qué les digo? Más bien, ¿qué hacemos? Sí, algún ejercicio. Sí, mira, cada vez que yo doy una conferencia a padres de familia o a los maestros, a los niños, les digo, con que yo enseñe a sus hijos a respirar, me doy por bien servida. La respiración es una herramienta, es un superpoder, les digo a los chiquitos, ¿no? Es una herramienta poderosísima que todos traemos, ¿no? Que es inerte, que no tengo que cargar nada extra ni adicional, la tengo yo. ¿Cómo ejercitar esto de la respiración? Porque desde un lugar en donde yo puedo respirar, puedo estar presente, puedo estar consciente, puedo tomar una mejor decisión, puedo estar en mi centro, puedo estar en conciencia, puedo tomar una mejor decisión, no perder el control, no hacer cosas impulsivas que de pronto ya perdí, ¿no? Ya perdí el control, o ya dije algo que no quería decir. Son esos cinco segundos en que más te vale respirar. Así es, en realidad, y les explico con un títere que tengo que se llama Cerebrin, les explico de manera muy concreta, porque ellos están en una etapa muy concreta, cómo funciona a nivel bioquímico el cerebro y en realidad qué pasa y cuánto tiempo tenemos para tomar el control otra vez, para no perder el control. Y en esto meto mucho el tema de la respiración y la meditación, de alguna forma, ¿no? ¿Pueden meditar los hijos? ¿Y de qué manera? O sea, ¿cómo les explicas a los chavos que pueden meditar? Es un ejercicio que hacemos todos los días en estos talleres de Dragonfly. Es parte de nuestra dinámica y cómo trabajamos en grupo y de manera individual, y también con los adultos. Es hacer estos ejercicios de atención plena, de respirar, de hacer ejercicios guiados, de manera que vayan haciendo, por ejemplo, un escaneo corporal, en donde voy reconociendo todos los órganos de mi cuerpo, los voy relajando, voy tomando conciencia de cada uno de ellos, voy soltando lo que no puedo controlar, voy permitiéndome estar en el momento, voy poniéndome atención, toda mi atención, en el aquí y en el ahora y en mi respiración. Si yo aprendo en esos, tenemos 10 minutos en realidad de tiempo para no explotar, para no dar el grito del cual me voy a arrepentir, para no perder el control. Entonces, en esos 10 minutos es mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer para retomar, para estar en centro? Respirar, respirar, respirar. Es un ejercicio que vamos haciendo por lo menos los 5 o 10 primeros minutos, desde niños de 4 años, con música, con diferentes ejercicios. Y como tal, es un ejercicio que hay que practicar continuamente. Entre más lo practiquemos, más fácil se vuelve. Se vuelve un proceso inerte, en donde te enfrentas a una situación determinada y lo primero que se te viene a la mente, ya teniéndolo como un ejercicio cotidiano, es respirar. Es decir, no voy a actuar desde un lugar impulsivo. Ahora, ¿cómo les enseñamos a los niños chiquitos cuáles son las emociones? ¿No? Para que identifiquen cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están alegres, cuando tienen miedo. Las emociones se trabajan de una manera muy interesante con los chiquitos. Primero tienen que conocer, yo le llamo alfabetización emocional un poco, ¿cómo se llaman estas cosas que me pasan? ¿Qué siento? Ajá. Este, las emociones todas se valen, todas están bien. Entonces, todas las voy a ir experimentando. Lo primero que hago con los niños es ponerles nombre, es nombrar la emoción. Esto se llama tristeza, esto se llama frustración. Si yo, incluso con adultos, hago, y les pido que hagamos una lista de cuántas emociones conocemos, en realidad tenemos un vocabulario muy limitado. Entonces, hay que enseñarles cómo se llaman las emociones, para empezar. Porque de ahí las podré identificar y luego reconocer en mí cómo se llama esto que estoy sintiendo, alegría, tristeza, frustración, enojo, envidia, ¿cómo se llama? Oye, a un adulto le preguntas, ¿y cómo estás hoy? Y te puede contestar, ah, más o menos, X, pues para ser del país, no estoy tan mal. O sea, las ambigüedades, no sabemos los adultos, expresarnos en emociones. Así es, así es. ¿Por qué no decimos, estoy frustrada, hoy traté de ponerle monedas a tres parquímetros y no me sirvieron? Y yo ya estaba desesperada porque iba a llegar tarde al programa. Sí, así es. ¿Por qué no decimos realmente lo que nos pasa? Así es, no estamos acostumbrados a conectar con nosotros mismos y a permitirnos, con esta conexión, identificarla, nombrarla y después trabajarla. Con los niños eso hacemos, es, ¿cómo se llama esto que siento? Ok, se llama enojo. Ok, este enojo sirve para todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, el enojo... Sí, que no son ni buenas ni malas. Así es, todas son. No, no las vamos a satanizar de... Y a clasificar. Es que fíjate, nosotros crecimos con que las niñas no lloraban y con que los... Los hombres, los niños. No, con que los niños, niños, varones, no lloraban. Así es. Y las niñas no se enojaban porque se veían feas. Así es. Mejor llora. Estos introyectos y creencias castrantes, ¿no? Que finalmente es lo que estamos trabajando porque desde ahí nosotros como adultos, como papás o como maestros estamos educando, ¿eh? Desde estas creencias que nos inculcaron y que traemos cargando desde toda la vida. Entonces está bien enojarse si eres niña y está bien llorar y sentir miedo. Así es. Si eres varón o si eres niña y es bien las emociones, esto... Porque luego se van echando ahí a un costal o abajo del tapete, ¿verdad? Y las actuamos. Y los niños, me imagino que no conocen sus emociones, las actúan. Claro. Ese es un berrinche, por ejemplo. No sé qué hacer con el enojo. Lo actúo. Sobre todo cuando no hay lenguaje. Cuando son muy chiquitos, no hay esta capacidad de expresar qué es lo que te está pasando. Entonces me tiro al piso y hago un berrinche tremendo, ¿no? Eso es actuar una emoción. Pero si yo a ese mismo niño de esa misma edad le digo, este, entiendo que estás enojado porque no te compré el dulce que querías, por ejemplo. Reconozco y nombro su emoción. Con eso ya le bajé el 50 o el 80% de su ansiedad. No te lo voy a comprar. Eso no quiere decir que vas a ceder. Pero el nombrar y reconocer su emoción a él le quita una carga brutal. Nosotros como adultos bien, dices, no somos capaces de reconocer y nombrar nuestras emociones. Hemos perdido esta capacidad. Entonces, ¿cómo reconectar con esto? Estamos en un gran problema. Así es. ¿Cómo conecto conmigo para entender qué estoy sintiendo? Y además, ¿qué opciones tengo después? Porque, ok, ahí está el enojo. Si me enojo, ¿qué hago? Exacto. Ahí está el enojo. Lo reconozco. Se llama enojo. ¿Para qué sirve? Pues probablemente para poner límites, para saber hasta dónde llego, porque si no me enojara, entonces no sabría qué me está molestando y entonces no puedo poner un límite externo. O para defender a mi hermanito. Exacto. ¿No? Eso es. De alguna manera poner límites. Voy a defender, voy a poner límites. ¿Y ahora qué hago con él? ¿No? ¿Qué opciones tengo para manejar ese enojo? ¿Cómo expreso esa emoción de manera sana? ¿Cómo saco? Además, energéticamente, porque hay una carga energética, ¿cómo lo saco? Entonces... ¿Y qué los pones a hacer? En los niños hay muchas opciones. En los niños, por ejemplo, tengo una caja mágica del kit del enojo, en donde les digo, podemos rasgar papel, podemos irnos a correr una o dos vueltas a la manzana, podemos gritar, podemos dibujar con una carayola con todas nuestras fuerzas. En fin, hay una serie de... Un ponchimbag es maravilloso tener un ponchimbago de estos monitos que antes vendían, que tienen como balines y que se levantan y tú les pegas y se levantan y así. Claro, porque está a nivel emocional. A los niños no les puedes hablar de una manera tan intelectualizada, ¿no? Porque yo le diría, bueno, este... Respira. Respira o estás enojado porque estás defendiendo a tu hermanito y eso es lindo, porque entonces tú quieres justicia en este mundo. Todos los rollos que nosotros nos echaron o les echamos a los niños, que son a nivel muy intelectual y que hay que bajarlos aquí a la emoción. Y aún así, Julieta, o sea, como adultos, tú ves en la calle estas pruebas de frustración a las que nos encontramos y nos vemos expuestos todos en esta ciudad, por ejemplo en el tráfico, y ves la neurosis colectiva y todo el mundo grita y ya le tocaste que la suena del frente y, bueno, se vuelve como muy complicado esta parte de cómo externar la emoción a nivel físico también. O sea, nosotros como adultos podemos entender que la emoción racionalmente, bueno, vamos a respirar, que sí es parte de la respiración, insisto, fundamental, pero también esta parte de que hago energética y físicamente con ella. Para sacar la emoción. Los adultos también. Si yo me voy con mi hijo a pegarle al ponchimbag, si yo me voy con mi hijo a rasgar papel, a correr la vuelta a la manzana, a pegar tres gritos, a pegarle una almohada con todas mis fuerzas. Pero no pegarle al hijo, ¿eh? No, 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 no. A pegarle. Hay un kit de cosas donde sí se vale. Es que así se desquitan todavía los padres. Así es, con gritos y sombrerazos. El niño hizo cualquier cosita y eso es motivo para que brum salga a borbotones en el ojo y con dos cachetadas ya, ya me liberé. No se vale. Así es. Eso también. Por eso en Dragonfly lo que hacemos es los tres frentes. Porque si yo a mi hijo le doy las herramientas de manejo de emociones, pero yo no las tengo, es un doble mensaje. Es incongruente. Si yo le digo a mi hijo, no puedo aventar cosas. Cuando me enojo, sí puedo hacer esto, esto, esto y esto. No puedo gritar, aventar la puerta, pegarle a mi hermanito, pero yo lo hago. Somos buenísimos los papás en los dobles mensajes. Para dar consejos. Hay que tener mucho cuidado. Para dar consejos que nosotros no nos aplicamos. Así es. Y además para dar, no solo aconsejar mal, sino dar estos dobles mensajes. Por ejemplo, en esta casa no se dicen mentiras. No podemos decir mentiras. Y suena el teléfono, dile al del banco que no estoy. O en esta casa todos hacemos deporte. Y entonces la mamá ni siquiera tiene zapatos cómodos para caminar. Porque no puede hacer deporte con la plataforma de este tamaño. O sea, hay que ser consistentes. Hay que empezar por eso. Porque el niño que aprende más, lo que ve, lo que ve que están haciendo sus padres, o lo que escucha, que quieren de él. Así es. Así es. Entonces, por eso la importancia de trabajar con los tres frentes, ¿no? De quién está educando a esos niños y qué herramientas les estamos dando. ¿Y el otro frente qué es? Los maestros. Igual que vienen educando desde sus propias heridas, desde sus propias historias. Claro. Lo mismo que nosotros. Claro. Desde nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, nuestros contextos. Es bien interesante, este es como otro tema, pero tiene totalmente que ver con el tema de cómo estamos educando a nuestros hijos, nuestras historias. ¿Qué tanto sabemos nosotros, como adultos, cómo fue nuestra niñez? ¿Cómo nos educaron a nosotros? ¿Cómo fue, cuando nos concibieron a nosotros, cómo era el contexto familiar? Nuestros padres, cómo estaban, en qué momento emocional, en qué momento económico, cómo fue el parto, nuestro parto, cómo fue los primeros tres meses de vida, cómo fue nuestra historia, nuestras primeras figuras de apego, quiénes fueron, nos cuidaron mamá, papá, un cuidador, la guardería. Todo eso, toda esa parte de nuestra historia tiene que ver con cómo hoy educamos a nuestros hijos nosotros. Y qué es lo que guardamos abajo del tapete, que guardamos ahí en el costal de las emociones, que están hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, y que si no nos conocemos, pues vamos a estar educando de una manera bien incongruente. No se va a parecer nada a nuestro discurso, a nuestras acciones, y eso es lo más grave. Que te vean que haces otra cosa. A los niños me imagino, tú me dirás, Olga, les ha de causar como no solamente confusión, pero sí como, bueno, ¿de qué se trata la vida? Es una parte como de locura, ¿no? Me dicen una cosa y hacen la otra. Es como el mundo al revés. Así se han de poner los niños, ¿no?, a pensar. Es incongruente. ¿Qué me está diciendo esta persona que no es congruente con lo que me está diciendo, que no es consistente, que no hace lo que dice? Sí. Entonces los niños sí entran en una especie como de escisión, ¿no? Voy a cindir. Cindir es como dividirme, ¿no? El discurso que trae mi papá, el discurso que trae mi mamá, con sus propias cosas, con sus propias locuras. Claro, nosotros antes no nos atrevíamos a juzgar a nuestros padres, pero ¿qué tal ahora? Ahora sí te lo señalan y te dicen, ¿y por qué tú no lo haces? ¿Y por qué me estás diciendo eso? O sea, a la vecina le dices otra cosa. Sí, sí, somos bien incongruentes. La verdad es que, y la única manera de corregir eso es estando nosotros también en conciencia y cacharnos a tiempo, cacharnos nosotros. Porque, mamá, ¿estás enojada? ¿No? ¿No? Y entonces después con todo tu cuerpo estás enojadísima y te dices, híjole mamá, entonces explícame qué es el enojo. Porque te veo, ¿no?, trabada, este, todo tu cuerpo, tu lenguaje corporal es, estás furiosa y me dices que no estás enojada. Entonces, coincido totalmente contigo estos lenguajes y mensajes dobles en donde somos bien incongruentes. ¿Cuál es la manera de no ser incongruentes, de actuar de la manera más sana, de no repetir patrones que no queremos repetir, que traemos cargando, tomando conciencia nosotros? De eso vamos a hablar al regresar de tus mensajes, ¿no? ¿Cómo vamos a educar en conciencia a nuestros hijos? Nos quedan algunos temas con Olga, Olga Gallegos Navarro. Ella es la directora de Dragonfly. Les digo que, bueno, tiene muchas certificaciones en terapia gestalt, enseñanza libre de gritos, psicomotricidad y movimiento, música, juego y aprendizaje, vínculos vitales, desarrollo del pensamiento creativo, aplicada a la tecnología educativa. Y, bueno, vamos a regresar con el famoso Mindfulness, atención plena, como herramienta de vida para nosotros y nuestros hijos. Hablar un poco más de esto que ya comenzaba a platicar Olga, apegos y desapegos en la etapa preescolar y su impacto en el desarrollo y futuro de nuestros hijos. ¿Les parece? Es el tema de educación emocional para nuestros hijos aquí en Retos Femeninos de los Martes, en los que hablamos de autonomía. Bien, volvemos. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va Y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar hasta allá. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto pasar con tu dolor, ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Ya lo es hora de alcanzar el cielo, es tiempo de volar. Tú lo podrás lograr, no te traicionas, sigues tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, el corazón que dice ser que no eres verdad. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya más antes de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo con el auriculado. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigues tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, el corazón que dice ser que no eres verdad. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigues tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, el corazón que dice ser que no eres verdad. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Pues ahí está el tema, queridas amigas, educación emocional para nuestros hijos. Está con nosotros Olga Gallegos, entre otras muchas cosas, es psicoterapeuta, es máster en psicopedagogía. ¿Cómo enseñamos a los niños a reconocer sus propias emociones y luego qué tienen que hacer con ellas? Y nos ha dicho algo importantísimo. Antes que educar nosotros emocionalmente a nuestros hijos, tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Porque van a copiar nuestras reacciones. Van a copiar exactamente todo lo que estamos haciendo, tarde o temprano. A lo mejor en la época, en cuando son adolescentes, nos rechazan o se quieren parecer a nosotros, están buscando su propia identidad. Pero al final, al final, lo que les sembramos a nuestros hijos, tarde o temprano, va a florecer, para bien o para mal. Entonces, pues algo que me queda muy claro es que hay que trabajar emocionalmente con nosotros. Un tema que me interesa muchísimo, ya lo había puesto sobre la mesa, Olga, es el de los apegos, el de los vínculos. El qué tienen que ver con el tipo de autoridad que se ejerce en casa. Qué tiene que ver con la sobreprotección, qué tiene que ver con la inseguridad o seguridad que estamos formando en nuestros hijos. Entonces, el tema del vínculo, muy importante. Muy importante. Hay una teoría, por supuesto, estas teorías no son dogmas de fe, ¿no? Pero son teorías muy probadas que hemos trabajado y que conocemos. Y en mi experiencia, generalmente sí funciona así. Por supuesto, influyen muchos factores. Porque tú en una familia puedes tener dos hijos o tres hijos y decir, oye, yo les di de comer lo mismo, los llevé a las mismas escuelas, los eduqué idéntico y son completamente distintos. Sí, eso pasa de acuerdo a la personalidad y el temperamento de cada uno de los niños. También pasa entre familias que dices, de pronto a esta familia sí le funciona así y a esta no. Sí. O sea, hay estas variables, estas cuestiones que pueden como modificarse. Pero, en realidad, ¿qué es lo que sucede generalmente cuando, por ejemplo, en una casa la dinámica o el manejo es el autoritarismo externo? ¿Qué pasa con esos papás dictadores? ¿Qué es así porque es así? Aquí solo mando yo. Aquí solo mando yo. Este, en donde el niño más bien está actuando por miedo o pánico. ¿No? Que dicen, ay, son bien lindos, bien obedientes. Pero todo lo que traen adentro de no poder manifestar lo que quieren hacer, señalar alguna incongruencia de los padres. A veces estos niños tan bien portaditos hay que ver realmente qué está pasando. Exacto. Estamos hablando de los extremos, ¿ok? Y aquí estoy hablando de un modelo de extremo autoritarismo en donde son puras reglas. Puede haber golpes, puede haber amenazas. Este, puede haber chantajes, en donde el niño no tiene derecho a opinar en lo más mínimo. En donde el niño está actuando más por un miedo que por una convicción o porque esté introyectando o haciendo propios los valores y la conciencia desde lo que está bien y lo que está mal. No lo estás preparando bien para la vida. No lo estás preparando para eso. Exacto. Estás haciendo que un niño actúe desde el miedo. ¿Qué va a pasar seguramente a futuro con ese niño? Va a tener un apego evitativo. Es decir, son niños que de adultos les cuesta mucho trabajo vincularse por miedo a perder ese vínculo, a hacer vínculos de cariño cercanos que luego puede perder. Son niños inseguros, son niños ansiosos, son niños con la autoestima generalmente baja. Oye, o a lo mejor son los típicos, no sé, es pregunta, Olga, que están buscando en una relación de pareja, a la mamá que no tuvieron o al papá que no tuvieron porque les quedaron a deber ese calorcito, ese motivarlos para que se expresaran, ese escuchar sus propias opiniones. Sí, sin duda estos patrones también se repiten y se buscan o se remedian con las parejas a futuro, ¿no? Y generalmente es pobres parejas. Pobres parejas, porque pues sí, a alguien tenemos que pagar de pronto los patos, ¿no? De cuestiones ahí no trabajadas. Entonces se vuelven gente como muy desconfiada de pronto, incluso con la pareja, incluso agresivos pueden ser, ¿no? O imito el patrón de casa y me vuelvo un tirano, en donde solo lo que yo digo está bien. Bueno, y así como hay hogares donde el autoritarismo es como la base, también hay hogares súper permisivos. O sea, se van del otro lado del péndulo y entonces es una autoridad como muy laxa, ¿no? Así es. Como que aquí se vale todo, como que le dicen a los, me encanta, que les dicen a los niños de 13 años, ¿ya estás grande? ¿Tú ya estás grande? ¿Realmente tú ya sabes lo que haces? Tú elige, a la hora que quieras llegar, mijito, ya estás grande, tú elige. O sea, ¿cómo? ¿A los 13 años le vas a decir que ya está grande, que él elija? Digo, tampoco se puede... Estás grande y ya es lo que quieras. Así es, así es. Ese es como la otra cara de la moneda, ¿no? El otro extremo de la laxitud o la permisividad. Este, en donde no hay límites claros, no hay un encuadre, no hay reglas, no hay rutinas. El niño opina de más, se le invita a que él tome decisiones que no está listo para tomar. ¿Es el emperador o la emperatriz de la casa? Así es. O sea, la autoridad viene de ahí. Sí. ¿Qué quieres hacer, mijito? O sea, le preguntan al niño de 4 años. ¿Qué quieres hacer, mijito? Lo que va la familia funciona alrededor del bebé o del niño chiquito. Así es. Estas decisiones que también están fuera de contexto por completo para un niño de esas edades, en donde no está listo para tomar esas decisiones, en donde no hay estos límites, no hay esta estructura. Yo permito, incluso te decía hace un momento, oye, es que mi hijo no se quiso tomar la medicina, ¿no? Y tiene 3 o 4 años, no puede ser, ¿no? Y resulta que ya le dio neumonía por no tomarse el jarabito. Así es. Hay cosas que jamás vas a negociar con un hijo de esa edad, jamás, ¿no? La seguridad, el higiene. O sea, puedes elegir entre lavarte los dientes con el cepillo de voz o el de tíger, pero no vas a elegir si te nabas o no los dientes, ¿no? No vas a elegir si te bañas o no, no vas a elegir si te pones el cinturón de seguridad en el coche o no. Si vas a la escuela. Si vas a la escuela o no, evidentemente, pero sí lo estamos viendo y lo estamos viviendo. ¿Qué pasa con esos niños en donde esto es tan laxo? Son papás generalmente poco presentes, a veces se dice que son o muy resueltos económicamente, porque no están, entonces están en el jet set muy ocupados. Y delegan en el chofer. En la nana. La nana, la asistente trabajadora del hogar. Que ahí habría que ver, porque estas otras personas también están educando desde sus propias historias y desde sus propias heridas, que es otro tema. Pero en esta parte del no estoy, ¿no? Entonces, porque estoy muy ocupado o porque, o a lo mejor familias muy precarias en donde tampoco puedo estar porque estoy trabajando todo el día, entonces también hay una ausencia. Porque hay que traer dinerito a la casa. Exacto. Pero a los niños no les importa mucho el dinerito de la casa. O sea, créanme, les interesa más esa presencia. Y mucha gente, Olga, dice, yo les doy presencia de mucha calidad. La media hora que estoy con ellos, no sabes qué media hora, no sabes qué media hora. Y digo, pues sí está padre que estés con ellos, con el teléfono apagado, con todo, ¿no? Con esa conciencia de que estás con tus hijos, aunque sea media día, ahora está padre. Pero compénsalo. ¿Cómo lo puedes compensar? No con ser permisivo, ¿no? Pero a lo mejor con un fin de semana. Mucho, muy de apego, ¿no? De estar juntos, de disfrutar. De interactuar. De preguntar cómo te sientes, cómo va el asunto ABCD. Luego, te ha de pasar con papás, ¿no? Que llegan con sus hijos. Y que no los conocen. No los conocen. No saben. No saben cómo son. No saben con quién se juntan. Cómo son las familias de los amigos. Así es. Tienen conocimiento. No se conocen. No hay conexión. Pero si no hay conexión con uno, ¿cómo esperas que conecten con el otro, no? Con el hijo, la pareja o quien sea. Efectivamente, esta calidad y cantidad, qué importante. Sí, por supuesto, en mi experiencia y en los años que estuve con mi escuela y tal, sí me enfrentaba a esto de que papá, pues, bueno, llega en las noches y no puede estar tanta cantidad de tiempo. Pero, ¿qué sí haces el fin de semana con él de calidad? ¿Te lo llevas o te la llevas a estar juntos, a interactuar, a convivir, a platicar? O prendes el fútbol. A conectar. Exacto. Invitas a los amigos. Exacto. Pones botones y cheves y estás cheleando toda la tarde. Y ahí está, ¿no? Ah, pero ahí está el hijo. Pues sí, pero ¿sabes qué está haciendo tu hijo en su cuarto? O estás en el celular, ¿no? Tengo mamás que no trabajaban en escuela, o conozco mamás, que están menos presentes que las que sí trabajan. No tenían un trabajo externo. Exacto. Exacto. O sea, no trabajan fuera de casa, no hay esta parte. Sin embargo, tampoco están presentes. Entonces, con estar presentes queremos decir estar, conectar, vincularte, tener actividades en común, buscar los intereses del otro, escucharse. Este, este, convivir. Crecen tan rápido, Olga. Sí. Y es un privilegio tan grande ser mamá de un niño y educarlo y formar su mente y su corazón. Pero también es algo de gran responsabilidad estarás de acuerdo conmigo y entonces así hay que vivirlo. Hoy, en este proyecto de Dragonfly, la propuesta es un acompañamiento, porque tú dices escuela para padres y todo el mundo se para de pestañas y es como, no, a mí nadie me va a enseñar a cómo ser papá. ¿No? Entonces, este ego, esta soberbia y tal. No, no, no. Aquí es, yo los acompaño, acompañémonos en este camino de ser papás, de ser maestros, este, de una manera amorosa, de una manera empática, de una manera compasiva, empezando por nosotros mismos, porque de pronto somos bien duros para juzgarnos nosotros también, ¿no? Como papás, todos nos vamos a equivocar en el camino. Los hijos se van a equivocar. Nosotros como papás nos vamos a equivocar. Entonces, aprendamos de esto y hagámoslo desde un lugar responsable, desde un compromiso. Y eso implica echarme un clavado interno brutal para yo cacharme como papá o como maestro, ¿no? Antes de arrepentirme de algo que ya dije, arrepentirme de algo que ya hice. Entonces, sí es un, es de valientes, ¿no? Es de tomar conciencia y decir, bueno, ya estoy acá, ¿no? Este, no culpo ni me victimizo de mi historia, porque eso es bien interesante también decir, bueno, es que a mí me tocó y mi mamá fue así y mis abuelos y a mí me, tengo una historia brutalmente fuerte. Sí, seguramente habrá quien las tenga, pero sin victimizarme y sin culpar a mi pasado o a mi historia, ¿desde qué lugar de sí estoy consciente puedo ser un padre responsable? Sí, como que no hay justificaciones, ¿no? Para ser, para ser un buen padre. Así es. Muchos nos escudamos, ¿no? Es que es que soy mamá sola y entonces, pues, no estuve tanto tiempo presente. El papá, pues, este, o mi papá me abandonó cuando yo era chiquita y entonces, pues, este, de esa forma tengo todavía una herida muy, muy fuerte de rechazo, de humillación, de abandono, de lo que sea. No, no hay justificaciones. Hoy en día yo creo que sí podemos remontar todo eso que nos pasó. Acuérdense de esto que decimos mucho en el programa, la actitud depende de ti. No importa lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa y qué quieres hacer con eso que te pasa, porque no te puedes quedar toda la vida siendo la pobre víctima. Qué flojera. A la gente de veras no le gusta estar con las personas que no son responsables de su propia emocionalidad. Hazte cargo. Hazte cargo de tu propio bienestar. Sólo tú eres responsable de estar bien. Y estar bien para ti primero que nada y después estar bien para tus hijos. Sí es una responsabilidad educar. Sí, enorme. Pero si tú educas inculcándoles valores a tus hijos, ese valor de la honestidad, primero contigo mismo y con ellos. Luego el valor de la responsabilidad, de la lealtad, de la armonía, de, bueno, tantos valores. Tú escoges los valores que quieres. Acuérdate que esos valores son como estrellitas en el firmamento. Que nos ayuden en momentos en que no tenemos mucha paz en el corazón o en momentos de dificultad para saber hacia dónde quiero ir. Puede ser que esté pasando muy mal económicamente y tenga que trabajar dobles jornadas como mamá. Pero si tengo claro que tengo que educar emocionalmente a mis hijos, tengo que formar ese vínculo, ese apego, me voy a dar yo los tiempos. Voy a estar en contacto con ese hijo, esa hija de mil maneras. Voy a ser responsable para el tiempo que yo no esté. Dejarlos con personas confiables. Luego, ¿por qué vienen los abusos sexuales infantiles? Porque los dejamos con el primero que pasa. Yo tengo el caso de una señora que dejaba a su hijita y a su hijo. Eran dos. Y fueron abusados los dos porque los dejaba a cargo de unos señores bien buenas gentes. Que eran los que tenían un taller mecánico en la esquina. Esos señores no tenían ni el tiempo, pero era el último recurso que había encontrado la señora. Entonces, híjole, ojalá que regresen esos tiempos en que la tía, la prima, la abuela, alguna señora se quedaba a cargo de sus hijos. Y entre nosotras ayudarnos a educar a nuestros hijos. Ayudarnos que si una no trabaja, pues vamos a pagarle a esa que no trabaja. Para que supervise las tareas de nuestros hijos, llevarla o que nos recoja al niño a la escuela. Si diez mamás pueden hacer eso y pagarle a una que no está trabajando, sería maravilloso. Porque esa también tendría un ingreso. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Ahí en pantalla vamos a poner los datos de la psicoterapeuta Olga Gallegos Navarro. Ahí hay un teléfono celular y un correo electrónico al cual pueden escribir que es masterlibélula8.gmail.com masterlibélula8.gmail.com Bueno, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Y ahí tengo un teléfono celular también. 5535-60-64-32 Olga Gallegos Navarro tiene esto que se llama Dragonfly, emociones en conciencia. Es un proyecto muy interesante que ayuda simplemente, fíjense, a que las familias sean muy, muy felices. Y yo me quiero despedir con mis cinco verdades. Y bueno, es mucho de lo que estuvimos hablando aquí en el programa. Que tienen que ver con la educación emocional de nuestros hijos. El primer punto es, haz que tus hijos conozcan sus emociones. De verdad, cuando, como dice Olga, sepan nombrar lo que es el miedo, lo que es el enojo, lo que es la tristeza. Cómo se llaman, cómo funcionan, para qué sirven y cómo podemos manifestarlas de una manera correcta. Sin violencia, pero tampoco contragándonos todas esas emociones. Segundo, muéstrate como una persona congruente. También lo hablamos mucho aquí. Los hijos siguen más tu ejemplo que lo que les dices. Sé consistente. Porque si estás enojada, ¿verdad? Y tu hijo te pide un permiso, dile, luego hablamos, ¿ok? Hoy te estoy muy enojada. Luego hablamos. Tengo que primero calmarme y luego te digo si sí vas a la fiesta o en Iguala o en Acapulco, no sé dónde, o no. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Actuamos emocionalmente y entonces no seguimos nuestras propias directrices de casa. A lo mejor me dieron un aumento de sueldo y me vienen y me piden un permiso y les digo, ¡ay, sí! Luego, luego, claro que sí y vete a Acapulco y regresa cuando quieras. Y a lo mejor estoy tan enojada porque están a punto de hacer un recorte y parece que estoy en la lista de ese recorte. Estoy tan miedosa, tan enojada y eso, que vienen y me piden un permiso. Y, por supuesto, no vas a Acapulco, pero a ningún otro lugar del mundo ni de la vida hasta que tengas 28 años, ¿ok? No me piden permiso. Entonces, los niños también en esa inconsistencia no saben ni qué hacer. Les creemos una inseguridad. Olga lo dijo, algo que es bien importante, los límites que te dan seguridad. Así es. También existe ese hogar, ¿no? En donde vamos a generar seguramente y a formar hijos seguros, autosuficientes, con límites claros, sabiendo manejar sus emociones. En donde hay un hogar con límites claros, con estructura, con rutinas, con disciplina. Reconocer siempre las emociones de los niños. Y, ¿sabes qué? Esta parte de nunca calificar al niño, sino el hecho, ¿no? Tomar en cuenta las etapas de desarrollo de los hijos. ¿Qué sí puedo esperar de él? ¿Qué sí es congruente y lógico? Si se tira el chocolate, así, se bate, ¿verdad? Pues ser prudente, ser paciente. A lo mejor todavía no tiene esa motricidad fina, ¿no? Para estar tomando el sorbito y entonces pues se la vació. Ni modo. O sea, sí puedes estar enojada con el lecho, pero no con el niño. No con el niño. No calificarlo. Esas son heridas que se quedan para siempre, ¿no? ¡Cochino, puerco! Así es. ¡Ay, qué es eso! No se califica al niño. Se califica al lecho. Siempre. En un encuadre amoroso, estructurado. Sí, siendo consistentes y congruentes. Sí se cumple lo que se promete. Sí se cumplen las consecuencias. Soy firme y firmeza no tiene que ver con gritos ni sombrerazos. Firmeza tiene que ver con ser de una pieza. Con que si dije no, es no. Con que si dije sí, es sí. Con que somos una alianza indisoluble, papá y mamá. Los niños saben que a la vigésima vez que te lo piden, ya de cansancio, lo van a lograr. Persistencia ante todo. Le estás enseñando persistencia. Entonces, sí hay un camino. Sí hay un camino de manera muy responsable y en conciencia para educar a nuestros hijos. Hay una tercera verdad que les quiero poner aquí. Haz los responsables de sus reacciones. No, pues tú me dijiste que no querías ir. Pues te quedas. No, es que no lo pensé bien. Qué horror. ¿Sabes qué? Que no hay que reaccionar de bote pronto. Ni modo. Ya lo elegiste. La próxima vez lo piensas más. Bueno, con una que te lo digan, ya basta. Ya perdiste. No, y ya basta para que los niños aprendan que una reacción a bote pronto de algo que no querían decir o no querían hacer, tiene consecuencias. Entonces, hazlos responsables de sus acciones. Así es. La próxima vez elige mejor. Elige mejor. Hoy ya elegiste. La cuarta, ofrece confianza para que se expresen en un ambiente de verdad donde eso sí sea flexible. A ver, a ver, ¿qué te está pasando? Y no te espantes de que lo que pasa es que le mente la madre al maestro de historia de tercera secundaria. Pues sí está feo, pero primero deja que se exprese porque si no la próxima ya no te lo va a contar. Y luego ya, ya le das tu sermón y tus consejitos. Y hablando de sermones, la quinta verdad que yo tengo, según yo, ¿eh? Es evita consejos, esos consejos, sermones que recibiste sin antes que tus papás te escucharan realmente. Porque a nosotros, pues no nos educaban así del tipo que ahora los padres educan a sus hijos, ¿verdad? Bueno, a eso hay que tender, que te sientes y que los escuches y demás. Y además, nosotros era no escucharnos mucho de lo que nos pasaba porque esos consejos, esas afirmaciones, esos mandatos sociales de las niñas no se enojan y de los varones no lloran, los varones no tienen miedo. Pues crecimos un poco nosotros con eso. Entonces imagínense que poco espacio para la expresión de nuestros sentimientos. Muchísimo, para poner en orden nuestra alma y para poner en paz nuestro corazón y una sonrisa en la vida. Y ya estamos llegando al final, ¿qué creen? ¡Qué rápido! Muchas gracias a Olga. Gracias, gracias, gracias. Ya tienen ustedes sus datos para que se comuniquen con ella o si no, búsquenla en internet en Dragonfly. Dragonfly, ¿qué creen que es? Es libélula. ¿Y por qué libélula? Uy, es una larga historia, que algún día no se me invita si te la cuento. Pero sí, tiene que ver con esta capacidad de estar presentes. ¿Las libélulas? Sí, sí, con el aquí y en el ahora. Es un animal como un colibri que de pronto, si no lo disfrutas en ese instante, se va. Entonces tiene mucho que ver con este presente aquí y ahora. Bien, bueno, pues invitadísima para una próxima. Me encanta, me encanta la idea. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a Olga Gallegos Navarro. Gracias a ustedes, queridas amigas de Retos Femeninos. Y la próxima semana estaremos hablando del valor de la autonomía. Y luego el siguiente martes vamos a estar hablando sobre las relaciones. ¿Por qué nos relacionamos con quienes nos relacionamos? Hasta entonces. Gracias. Ya basta de decir y no puedo. Es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo. No se preocupen. No se preocupen. Si volar. Tú lo podrás lograr. Con tu acción no se de tus convicciones. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv